A mí lo que más me preocupa es que el segundo partido no jugó Messi. Y ahí está como la pregunta que surge en todos nosotros, es... ¿Es el futuro? ¿Estamos acostumbrados? Mirá, ya nos empieza a temblar totalmente. Mirá cómo se preocupa. La mesa empieza a estar preocupada, va girando, va girando, la mesa empieza a estar preocupado, y llegás allá y lo veo Osvaldo preocupado. Para nada. ¿Tú qué preocupado? Para nada. ¿Preocupado? Para nada. ¿Por qué voy a estar preocupado? Se va Messi. Tarde o temprano se está yendo Messi. Se va el fútbol, se va el fútbol. Se fue Maradona en una época. Bueno, y así, todavía lo estoy llorando. En Boca. Se acabó el fútbol para ustedes. ¿Y? Para mí el fútbol no es Messi. No empieza con Messi y termina en Messi. Para vos, Melina, el fútbol es Messi y termina en Messi. No, no termina en Messi, pero el fútbol es Messi. Yo no estoy preparando. Bueno, para mí no, perdóname, Melina. Para mí el fútbol... No, no. Messi es un grande y ojalá que siga jugado porque me encantan esos jugadores. En Boca se fue Riquelme. Es peor lo de Riquelme que lo de Messi. No sé cómo venga el fútbol ustedes. En un seleccionado podés juntar jugadores de todo el país y los podés suplantar. En un equipo, un jugador no lo suplantá porque tiene que ser de ese equipo. Decime cómo es un patrón de Riquelme. Está bien, pero... No, no. Messi no hay un jugador tan determinante como él en ningún lado. Eso es la... Imagínate que lo está moviendo balón de oro a los 35 años de edad. No, está bien. Va a seguir ganando balones de oro. Vos tenés que ir a la plata también. ¿Pero no vas a extrañarlo a Messi? No, yo no extraño. Yo soy fanático de la pelota. No se muere. Pero a Gerson lo extrañás. ¿Y a Messi no lo vas a extrañar? No, no, no. Extraño a todos los... Bueno, eso. Nomás te un montón yo. Yo extraño a todos los jugadores. No a Messi. Vos dijiste a Messi. Bueno, pero ahora se va a Messi. No se van. Y Messi está dentro del buen fútbol. Es sencillo. No se acaba el fútbol porque se va a Messi. No, no, no. No, no. Esto está claro. O sea que entonces, según ustedes, Argentina no es el mejor equipo del mundo. Están llorando porque se va a Messi y se destruye a Argentina. Ustedes mismos se meten en cana. Somos los mejores del mundo y eso se nos va a Messi. No, no. Yo... En eso voy a coincidir un poco con vos. Para mí, que perdamos a Messi... ¿Estás bien? Voy a coincidir dos minutos. Después de dos minutos... Dos minutos. Bueno, puede ser. Simplemente voy a coincidir en que con Messi la pérdida gigante de la selección. Messi te da en futbolístico y para mí te da en lo mental porque el equipo se va atrás de Messi. La presión la tiene Messi. Lo demás no la tienen. Ahora bien, después de salir campeón del mundo, me parece que la presión, el equipo se la sacó y ya todos se sienten medio campeón del mundo. O sea, bueno, medio no. Totalmente campeón del mundo. Salvo Ormani que dijo él que no. Salvo Ormani que para vos no. Pero digo, en general todos, como que ya ahora están más cancheros. Están relajados. Entonces ahora si no está Messi, igual siento que se siguen creyendo que ahora sí pueden salir. Hablas de los jugadores. Sí. Y entonces yo creo que si para el Mundial que viene no está Messi, porque él dijo por ahí no está más, y ponés a cualquiera, pero mantenés este plantel con el envión que trae campeón del mundo y todo, podés jugar briasco por Messi y podemos salir campeón del mundo igual. Está bien, no, pero por lo menos mi dolor no va por si el equipo muere o no. Va porque se retira el mejor del mundo. Es sentimental. Por eso que hablamos de dolor. Es no poder volver a verlo en otro Mundial. Ahora me aguda. Es saber que, por ejemplo, a mí me pasó que yo no fui a este Mundial y que tengo todos los planes y todo para ir al próximo y saber que voy a ir y no va a estar. O que probablemente no vaya porque no va a estar. Porque básicamente también lo quería ver a él. Bueno, por eso. Me parece que tiene que ver más con eso para la mayoría de la gente. Lo sentimental es tremendo para todos, menos para Osvaldo, para todo el país es tremendo. Menos no. Que para mí sigo diciendo que cada uno habla con su bandera y está mal la bandera. Me gustaría saber si muchos, no todos, muchos opinarían lo mismo si Messi sería francés. Capaz que si Mbappé hubiera sido argentino, más de uno habría dicho el mejor del mundo de Mbappé. A ver si me entiendes lo que yo digo. Messi es el mejor del mundo y lo dice cualquier persona del mundo. No, no, no. Está dentro de los mejores. Pero yo no estoy en contra de eso. No, no, no. Pero no lo dicen solo los argentinos. Cualquier persona de cualquier parte del mundo dice que Messi es el mejor. ¿Y vos te pensás que no hay muchas partes del mundo que dicen que Cristiano Ronaldo es el mejor? ¿No lo querés escuchar? No, no, no es lo mismo. ¿No te conviene? Porque no te conviene. No, se arma el revuelo que se arma con Messi a cada club al que va. ¿Vos decís que Cristiano Ronaldo no? ¿No se arma el mismo revuelo? No, para mí sí. No.